Música EVA es la exposición de videojuegos argentina que se viene desarrollando hace mucho tiempo, hace más de 15 años por ADVA la cual a través de un convenio que se hizo con el municipio bueno, pudimos bojar el tipo de proyecto acá en la ciudad así la verdad muy contentos como está ocurriendo el día de ayer tuvimos la presentación de los disertantes que vinieron de Buenos Aires que son desarrolladores profesionales en la materia, en el arte, en diseño y la programación bueno, y hoy estamos disfrutando de un doble evento en paralelo que son los talleres que hacen estos profesionales como te decía, en las tres aristas, en el arte, en diseño y en programación y en paralelo la EVA Play que pueden ver de fondo que son chicos que vienen a probar todos los productos que se hicieron en Argentina o sea, todos los videojuegos que se hacen en Argentina y bueno, y obviamente que se exportan al mundo porque el 90% de la producción que se hace se exporta a Estados Unidos, a Europa bueno, y a Asia también hay expo, que bueno, es lo que estamos viendo aquí y también capacitaciones claro, exactamente, en paralelo tenemos el día sábado, el día de hoy tenemos una doble función en el espacio durante toda la jornada vamos a tener la EVA Play que pueden venir los chicos a cualquier hora de las 9 de la mañana hasta las 17 horas que vamos a estar para probar videojuegos que se hicieron en Argentina que lo hacen los mismos chicos que los tenemos del otro lado que están exponiendo y están disertando sobre el desarrollo digamos la intencionalidad de esto es que incentivar a nuestros jóvenes para despertar el espíritu de emprendedor y puedan ellos mismos desarrollar herramientas y por qué no, producir para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!